Hola Leti, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Ya es jueves y yo les traigo algunas recomendaciones. El Museo de Arte Popular, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, es la sede donde actualmente se presenta la exposición Barros Paralelos, la cual es un recorrido por la historia, la técnica y la interpretación popular de los artistas alfareros. Candelario Medrano y Ángel Santos. La exhibición reúne un total de 200 piezas, entre las que se encuentran kioscos, plazas de toros, edificios, aviones, gatos, gallos, perros, tazones, vasijas, entre otras, por supuesto. Y en más recomendaciones, el Museo de la Fotografía abre sus puertas al público en general para presentar la exposición Reflexiones entre la alegría y la desesperación, la cual muestra un total de 208 imágenes del artista Antonio Turoc, quien retrató algunos de los más importantes e históricos momentos de la humanidad, entre las que destacan el levantamiento zapatista de 1994, los atentados en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, así como sus primeras fotografías de 1976, que hizo en la Universidad San John en Estados Unidos. Y para los amantes del séptimo arte, la recomendación de esta semana es que acudan a los bosques de Chapultepec, San Juan de Aragón y Tlalpan, ya que en estos lugares se estarán proyectando varias películas, con el objetivo de recuperar espacios públicos y ampliar la oferta cultural. Entre las cintas que usted podrá disfrutar, se encuentra Una Niña Maravillosa, filme que cuenta la historia de una niña de seis años, quien al quedar huérfana debe arreglárselas para sobrevivir en una zona pantanosa del río Mississippi. Y en algo más, un día como hoy, pero de 1932, nace el escritor y semiólogo Humberto Eco, quien falleciera apenas el año pasado. Para recordar parte de su obra, quiero recomendarle su libro El Cementerio de Praga, texto en el que cuenta el origen de muchas estafas y algunos estafadores que aún hoy están aquí con nosotros. Esto es todo por hoy, pero nos vemos el próximo jueves, aquí en Cultura Entretenimiento y algo más.